Cero la partida, atención, el juez atento, comienza el primer pick four de la tarde. Son 1.100 metros en tierra, están todas adentro. Arrancan las competidoras, mala la partida para Mike Flower, tiene problemas. Y se quedó en la última colocación, salta Estela Nova por la parte interior de la cancha, tomar la punta, ataca Lee Weekend. Se acomoda en el segundo, en el tercero, Fog Maggi. En el cuarto, por la parte central de la cancha, Enterprise Value. Más atrás trata de mejorar por la parte externa, la llego a Justumush junto a Taking It Easy. Dejando en los últimos lugares a la número 10, Mike Flower. Está en punta Estela Nova con Katy Davis, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Lee Weekend en 22.3. El parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene pasando Enterprise Value. También Fog Maggi por dentro trata de terciar en la lucha, luego mejora bastante Justumush junto a la número 11, Face the Nation. Cuando van al giro de la última curva, Estela Nova adelante. Lee Weekend trata de buscarla por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par. Dominando Estela Nova, Lee Weekend por la parte central de la cancha, está desplazando. Ahora se lanza Enterprise Value por la parte externa. Lee Weekend en punta, ataca por la parte externa, Face the Nation por la parte central de la cancha. Lee Weekend se defiende, insiste Face the Nation por la parte central y por fuera Enterprise Value. Lee de Nation entre dos, Lee de Nation inmensa, la va a pasar, ganó Lee de Nation. Número 11, en el segundo la llegó a Lee Weekend, tercero para Enterprise Value.